El Ejército de Nicaragua en el periodo del 20 de octubre al 3 de noviembre del 2021 ha desplegado importantes componentes de fuerzas y medios en sectores fronterizos del país, misiones que se desarrollan en el marco de la Operación Coordinada Sandino Morazán, que se ejecuta con las Fuerzas Armadas de Honduras y que ha contribuido a mantener altos niveles de seguridad en esos espacios, así como fortalecer la Estrategia de Estado Muro de Contención. Porque el trabajo ha sido espectacular, la eficiencia, la capacidad, la tenacidad y ante todo la cercanía que tiene el Ejército con la población, con los productores, es algo que es incomiable, algo que verdaderamente uno siente la satisfacción. Como sacerdote yo platico con muchos cafetaleros y sienten la alegría, la confianza que tiene con el Ejército y la verdad que sentir la seguridad, la confianza en el campo, como dice el general, es un ejército que es el pueblo mismo, vestido para servir al pueblo. En nuestro municipio de Uvilí y Notega nos sentimos bien, tenemos presencia de las autoridades, podemos ver que los niños se desarrollan bien, caminamos bien y pues gracias a Dios hay apoyo demasiado de las autoridades. Tenemos una buena seguridad, hasta la vez no hemos escuchado casos de que hayan habido secuestros ni nada así.